Silvi haciendo el ridículo ¿Qué estás haciendo Silvi? Vamos Silvi, yo sé que puedes Dos pelotas Otras dos pelotas Qué lindo entrena los dedos Silvina Así se entrena Silvi, muy bien, muy bien Nueva voladora El resultado de nuestro esfuerzo aquí Construyendo el árbol familiar, ¿cierto Mami? Nuestro esfuerzo Oye, ¿puedo cambiar la música? Me dan ganas de matarme Mira Rafael cuando era joven ¿Fue joven alguna vez? Ya mamá se la pega ¿Qué me tenéis puesto ahí? ¡Ya! ¡Me nene! ¡Me nene! ¡Ya! ¡Mucho mal! ¡Vale bro! Bueno amigos, quería contarles que me fue como la callampa Pero bueno, tampoco podía ser tan avaricioso De pensar que podía ganar también O sea, siempre uno va con la disposición de ganar Pero me preparé Bueno, me preparé bastante poco Ya que estaba bien limitado Debido a que tuve una lesión lumbar Y eso me tuvo parado Hasta que tuve cinco semanas solamente para prepararme Igual tuve bastantes cambios Igual tuve bastantes cambios Dentro de esas semanas Así que quería agradecerle al profe Oliver Que me asesoró, me ayudó Y bueno, tuve hartos cambios Pero para la próxima Si es que hay próximas, ganaré Ya que soy un maldito perdedor Me voy a mi casa A pasar las penas con una hamburguesa Porque por fin puedo comer Y ver el capítulo nuevo de Dragon Ball Super Así que... ¡Eso vos cabros! ¿Dónde es algo con chatonario? Oye Angela ¿Ves? Yo estoy grabando Oye puta Hemos decidido que como siempre parecimos tontas en todos los vídeos Vamos a hacer vídeos sin hablar así Efectivamente Calladitas, estamos más guapos Bueno tía, pero vamos a contarles por lo menos dónde vamos Al estadio del Penerbahce Sí, a contar que si empasa A ver lo que pasa Que si empasa algo Malísimas para el humor también Malísimas para el humor también Pero sin tener que acompañar Adiós Vamos a contarles ¡Vamos! Si te quites Más datos Muy bien Diario Tempo Es un saludo Y Lleva Y La vez No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.